Bueno, eso era algo que hace mucho tiempo nosotros lo planteamos como hipótesis. Lo que está sucediendo ahora es que se está comprobando la hipótesis que existía de que había una evasión fiscal por parte del señor Samuel Doria Medina. Bueno, nosotros tramitaremos el informe final de la Comisión de Papeles de Panamá y la Asamblea tratará este tema cuando la Comisión de Papeles de Panamá presente su informe que nosotros creemos que ya será en los próximos días. Se han investigado decenas de casos y por supuesto se tendrá en el informe conclusivo aquellos casos en los que hay recomendaciones especiales o específicas de la Comisión. La Comisión no está solo para la investigación de casos específicos, sino también para recomendar al Estado boliviano a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional medidas que puedan tomarse para evitar ese tipo de evasiones fiscales y afectaciones del interés del Estado. 30, 40 millones de dólares no son tres pesos. 30, 40 millones de dólares son decenas de escuelas, hospitales, kilómetros de carretera, etc.